Cuando estaremos delante de tu presencia, viendo tu rostro Señor Solo me imagino lo que será caminar junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es Solo me imagino, solo me imagino Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Cantaré aleluya o sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Ese día vendrá y me encuentre yo De pie frente a Dios Solo me imagino Cuando adorar será lo que haga Por la eternidad Por la eternidad Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino O en quietud O en quietud me quedaré O en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré Aleluya Aleluya O sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Oh yeah Solo me imagino Oh yeah Solo me imagino Oh yeah Solo me imagino 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 Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Solo puedo imaginar Delante de tu presencia Adorando tu majestad Señor Que no cierras tus ojos Imagina que estas delante de su presencia Solo imagina Adórale Adórale No Señor Solo puedo imaginar Cuando este rodeado de tu gloria Te adorare Te adorare Señor Por toda la eternidad Yo te adorare Señor Levanta un cántico de tu corazón Y adorale Adora al Rey Adora al Señor Él es digno Él es digno de exaltar Re Senin ¿Ahora te adorare? Te adorare Arturo Solo me imagino Cuando adorar Será lo que adoro Por la eternidad Solo me imagino Señor, te damos gracias por la cruz